Hola gente que tal, muchas bendiciones sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Su hermano Evangelista y Félix por este lugar queremos bendecir tu vida, tu casa y tu familia Señores tremendo, señores, Yella Ávila acaba de revelar algo super poderoso Un misterio que usted nunca en su vida ha escuchado Recuerden que Yella Ávila es la esposa de Gigi Ávila Y todos reconocemos a este hombre grande de Dios Este hombre que hablaba por lo paralítico y los paralíticos se paraban Corraba por los enfermos y se sanaba Uno de los ministerios que impactó fuertemente al mundo Fue el ministerio de Gigi Ávila Muy pocas personas conocían el secreto de Gigi Ávila Pero la esposa de él, Yella Ávila, acaba de revelar Cuáles eran los misterios, los secretos de una vida firme en el Señor En la vida de Gigi Ávila La cual ustedes se quedarán sorprendidos, mis hermanos Porque recuerden que Gigi Ávila le mataron la hija Y lo que más sorprende de esto, mis hermanos Era que Gigi Ávila estaba en una predicación Escuchen bien, en una predicación Y cuando estaba en esa predicación, entonces inmediatamente Mis hermanos vino y los llamaron y le dijeron Han matado a tu hija El pastor o evangelista, como usted lo quiera reconocer Gigi Ávila Solamente le dijo al Señor, dame fuerza Y fue y vio a su hija Y lo que más me sorprende, mis hermanos Es que muchas personas comenzaron a criticar lo sucedido Porque muchas personas dijeron Que como un hombre que está con Dios Como un hombre que le sirve a Dios A su hija, le puede pasar tal cosa de esa manera Lo cual esto llevó a Gigi Ávila a meterse en un ayuno muy largo De largos días Para preguntarle al Señor ¿Por qué él permitió eso? Si en realidad él era un hombre que predicaba las palabras Si en realidad él era un hombre que hablaba De las cosas del Señor Y en el medio de ese ayuno Que hizo Gigi Ávila Dios le habló Y le dijo Que era de la única manera Que él iba a poder salvar Salvar a su hija Porque si la dejaba viva Se iba a perder Es lamentable el caso Como Dios tiene que llevarse Persona muy joven Para poderla salvar Porque Dios conoce todas las cosas Y saben Que son personas que Si la deja viva se van a perder Porque ellos mismos no quieren poner de su parte Para arreglar su vida Pero llegue a Ávila, señores Acaba de revelar En una prédica De la que ella tuvo Que llamó la atención Al mundo completo Y a toda la persona ¿Por qué? Porque ella comenzó a hablar Y a decir Mis hermanos Y a revelar Los misterios Del éxito Que tenía Gigi Ávila ¿Por qué Gigi Ávila Pudo soportar La muerte de su hija? ¿Por qué Gigi Ávila Pudo soportar Tanta prueba y tribulación En el medio Del ministerio De él ¿Cuál era la clave? Y yo quiero compartirla Con ustedes Por acá Para que ustedes Puedan escuchar esto Escuchen bien Y ella Ávila Mis hermanos Bendito sea el nombre Poderoso de Jesús En esa concentración Que ella tuvo Ella habló y dijo Yo sé que muchas personas Están esperando Que yo le hable De la muerte De Gigi Ávila Pero Gigi Ávila Tuvo un rapto Personal Un rapto personal Con el Señor Recuerda que la Biblia Habla de arrebatamiento Entonces ella habló Sobre un rapto personal Delante de Dios Y reveló y dijo Que el secreto De Gigi Ávila Para mantenerse En el Señor ¿Sabe cuál era? Mantenerse en ayuno Y en oración Claramente Mantenerse orando Mantenerse ayunando Manteniéndose En la intimidad Con el Señor Para así Dios Poderlo Exaltar Dicía que duraba Día De ayuno Y día de oración Orando Y ayunando Fuertemente al Señor Para así el poder Resistir La tentación Del diablo Que esa era la clave El ayuno Y la oración De esa manera Dios empandió Su ministerio De esa manera Dios hizo crecer El ministerio De Gigi Ávila Llevarlo a las naciones Dijo Gigi Ávila Que ella puede hablar Porque ella Estuvo ahí Y pudo ver Todas las cosas De Gigi Ávila Como Como una mujer Puede ser Como roca Hacia la vida De un predicador Para que así Lo pueda Empandir Hacia la nación De mis hermanos Bendito es el nombre Poderoso de Jesús Yo creo que esta palabra Debería mucho De compartirlo Porque la clave De todo es Ayunar Y orar Y poner siempre De su parte Y si él es fiel Al Señor Y así Dios Va a hacer cosas Extraordinarias En la vida De ustedes Así que le invito A ustedes Que compartan Este video Que se suscriban A mi canal Y hasta la próxima